Música ¿Cómo decir no te vayas si ya no estás? ¿Cómo olvidar esos besos y tu sabor? Sin ti no hay ningún lugar Sin ti todo me da igual Ayúdame a no olvidar jamás Y sentir la brisa del mar Como aquellos tiempos Si tú te vas La vida no será Ningún lugar de sueños Como el que yo quiero Para mí Para ti Para ti Para mí ¿Cómo salir si te vas sin decir adiós? Delirio pensando que estás en mi habitación Sin ti Sin ti No hay brisa del mar Sin ti Si Todo me da igual Ayúdame En olvidar En olvidar jamás Y sentir la brisa Y sentir la brisa del mar Aún aquellos tiempos Si tú te vas Y sentir la brisa del mar La vida no será Sin ningún lugar En olvidar los sueños En olvidar los sueños En el mar En el mar Como aquellos tiempos En el mar Como aquellos tiempos Si tú te vas No olvidar jamás No olvidar jamás No olvidar jamás Y sentir la brisa del mar Y sentir la brisa del mar En el mar Como aquellos tiempos Si tú te vas Si tú te vas La vida no será La vida no será Ningún lugar de sueños Como el que yo quiero Como el que yo quiero Adiós